La Vicefiscal General del Estado fue cuestionada sobre la situación actual que en materia de seguridad guarda el Estado a un año de iniciada esta administración estatal y particularmente en lo que se refiere el número de elementos para hacer frente al tema de los delitos y esto fue lo que señaló. La fuerza del Estado de Fuerza, le quiero decir que somos apenas una tercera parte del resto de las corporaciones. Nuestro Estado de Fuerza no podemos decirlo porque es un tema de seguridad. ¿Pero es suficiente el número? No es suficiente, primero, y dos, no estamos abocados a lo que realmente ahorita tenemos que hacer. Eso tenemos que hacer una división muy platicada con nuestro resto de compañeros de instituciones para dedicarnos a investigar y entonces podremos ser suficientes. ¿La policía hoy está ajena a sus funciones, sus prioridades? No ajena, estamos colaborando, pero con esta reestructura vamos a tener que delimitar funciones y vamos a dar un mejor servicio a la ciudadanía, las corporaciones en general. Pero también fue cuestionada sobre las cifras que da a conocer mensualmente el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, especialmente en el tema de robos y esto es lo que reconoce la funcionaria estatal. Lo tenemos debidamente identificado, tenemos también hoy referenciados donde se desarrollan con mayor frecuencia estos eventos de robos o de delitos de alto impacto y estamos compartiendo ya con el resto de las corporaciones para poder inhibir en esas zonas ya muy direccionado. ¿Y por qué no se ha logrado abatir si ya tienen plenamente identificadas las zonas? No, no, no es que se haya abatido, es un… ¿Se ha frenado el tema de robos? Ha bajado, o sea, ha bajado, no es un incremento en referencia a nivel nacional, estamos por abajo, o sea, vamos inhibiendo, eso se lo aseguro. Se está inhibiendo, no se ha disparado, es en relación a la población, no se ha disparado como un asunto que no se ha controlado. Por último, dijo que se está trabajando en un proceso de reestructuración que finalmente permita incrementar en las áreas donde se necesita el personal para hacer frente a estas nuevas circunstancias y hacer a la policía investigadora más eficiente y que den más resultados, que es lo que hoy actualmente demanda la ciudadanía en Durango. Con la imagen de Samuel Soto, informó para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.